Hermanos, a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo número 3, textos 12 al texto número 18. Segunda de Corintios, capítulo número 3, textos 12 al 18. Y el tema que vamos a estar estudiando, hermanos, es Santificación, la marca del maestro y verdadero cristiano. Voy a volver a repetirlo. Es Santificación, la marca del maestro y verdadero cristiano. Y este mensaje está basado en Segunda de Corintios 3, 2 al 18. Antes de iniciar, hermanos, con este estudio, quisiera hacer primeramente una aclaración diciéndoles que este pasaje ha sido para mí de mucha dificultad por cuanto es difícil de interpretación. Y en esta noche no quisiera pretender delante de ustedes que lo entiendo el pasaje así a tanta claridad y que lo que voy a comunicar es exactamente todo lo que el pasaje dice. Creo estar seguro que no voy a predicar ninguna herejía, pero sí que no estoy explorando el pasaje hasta sacar el máximo provecho de él. Así es que quisiera hacer primeramente esa aclaración. Sin embargo, también sé que lo que vamos a estudiar en esta noche va a ser de gran bendición para nosotros porque es el tema de la santificación. Básicamente es un seguimiento de lo que prediqué el domingo y lo que voy a predicar la semana que viene. Bien, quiero iniciar primeramente, antes de leer nuestro texto, haciéndoles alguna pregunta, planteando una situación. ¿Alguna vez usted ha sido acusado, ya sea como líder en la iglesia o como cristiano, de que lo que usted cree o lo que usted hace es falso, que no es verdadero? Y generalmente estas acusaciones vienen de personas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que en otro tiempo nosotros practicábamos lo mismo que ellos. Practicábamos y vivíamos, practicábamos la misma religión y vivíamos de la misma manera en la que ellos vivían. Y ahora que el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha regenerado y ha hecho en nuestras vidas una transformación que ha dado comienzo y poco a poco va creciendo. Como dice el apóstol Pedro, a ellos les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos. Y ellos utilizan todo tipo de acusaciones. Yo recuerdo que una tía, una tía mía me dijo que la religión bautista era una religión satánica. Y eso es basado en la ignorancia, ¿no? Pero cuando vienen este tipo de acusaciones a nuestras vidas, lo único, lo único que nosotros tenemos para mostrar o para probar que lo que nosotros creemos, que la persona que nosotros seguimos, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero, es la obra de la santificación de Dios en nuestras vidas. Que nuestra vida ya no es la misma que era al principio, cuando vinimos al conocimiento de Cristo. Que vamos siendo poco a poco transformados de tal manera en la que estamos viniendo a ser como aquel que nosotros adoramos. Y eso es el verdadero cristianismo. Llegar a ser como aquel que nosotros adoramos. Es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, tal vez algunos de ustedes ya han pasado por esta situación, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros pasamos por ella, como ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Lo único que nos queda es mostrar la vida santificada que el Señor está haciendo en nosotros. Esa es la verdadera prueba de un ministro. Si un pastor es un verdadero pastor, un verdadero ministro, la prueba de su pastorado es que aquellos a quienes les está predicando, o aquellos a quienes él enseña, sus vidas están siendo transformadas. Si sus vidas no están siendo transformadas, su ministerio es un ministerio falso. Porque el mensaje que él predica, que él comunica, no tiene poder para transformar las vidas de las personas. Entonces, esa es la prueba. Y si es uno un verdadero cristiano, la mejor evidencia es que mi vida está siendo transformada por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Que nosotros vamos a estar estudiando. Es una pequeña ilustración de una situación. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, mi propósito al enseñar esta porción de la Escritura, es que cada uno de nosotros pueda llegar a autoexaminarse a través del estudio y darse cuenta si su vida está siendo transformada y la forma en la que está siendo transformada por el poder renovador del Espíritu Santo. Esta transformación, la cual tuvo comienzo en el momento que nosotros fuimos justificados, en el momento que nosotros fuimos salvados, comenzó el Señor la obra y cómo la sigue perfeccionando hasta el día de hoy. Y para esto, nosotros vamos a aprender a través de este estudio, en tres puntos que vamos a estar viendo, comenzando en el texto número 12, el primer punto, y es que vivimos en plena confianza por la obra que inició siendo permanente y verdadera. La obra que Dios inició en nuestras vidas es una obra que es permanente y verdadera. Y en eso está nuestra confianza. Hermanos, una persona que verdaderamente fue convertida por Dios, permanece y lo que la persona experimenta y manifiesta es verdadero. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. En segundo lugar, nuestra libertad en el Espíritu, es decir, en el Espíritu de Dios, en contraste con la esclavitud del pecado de los incrédulos. Vamos a ver cómo en esa obra que Dios está obrando, vamos a ver nosotros la obra plena de Dios en nuestra vida y tiene que haber un contraste entre la vida de aquellos que no han sido regenerados. Esa es la segunda evidencia. Y en tercer lugar, también observaremos que nuestra transformación transformación tiene que ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La transformación que Dios hace en la vida de cada persona es una transformación que el propósito es hacerlo semejante al Señor Jesucristo. Un falso evangelio, hermanos, puede ser un evangelio que le diga a la persona, ven a Cristo y vas a ser superado, prosperado en todas las cosas. Muy bien, la persona puede ser prosperada, pero eso no significa que es igual que Cristo. La persona puede prosperar en el trabajo, puede prosperar en la escuela, puede prosperar en los negocios, puede prosperar en su vida familiar, pero eso no significa que está siendo transformado de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra transformación es una transformación que el punto y el objetivo es llegar a ser igual que el Señor Jesucristo. Y mi esperanza, hermanos, es que al terminar ese estudio, nosotros podamos tener confianza en la esperanza de la obra que tuvo inicio por el Espíritu de Dios al perdonar nuestros pecados y justificarnos, siguiendo, siendo transformados día a día, día a día a la obra del Señor Jesucristo. Eso es con lo que yo quiero que salgamos de acá, hermanos. Que Dios comenzó la obra de nosotros, nos perdonó, nos justificó y que tenemos una confianza firme de que el Espíritu sigue obrando cada día, poco a poco, en nuestra vida y que el objetivo final es ser transformados conforme la imagen del Señor Jesucristo. Antes de estudiar este pasaje, nosotros necesitamos de ir al contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se escribió este pasaje? Primeramente, leámoslo para poder entender un poco. Texto 12 dice, en el capítulo 3, Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, este es el texto clave en el que vamos a tomar un poco más de tiempo. Dice el texto 18, Por tanto, nosotros todos, esta palabra es clave, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuche esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es decir, en la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Primeramente, hermanos, permítanme hablarles un poco acerca del contexto de esta carta, y específicamente del pasaje que nosotros estamos estudiando en este día. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo defiende su apostolado. Toda la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, es para presentar una defensa a una falsa acusación de sus enemigos en Corinto, que decían que Pablo era un apóstol falso. Que no era un apóstol verdadero. Entonces, le hacían estas acusaciones, y el apóstol Pablo presenta una defensa de que la marca de que él es un verdadero apóstol, está en la santificación y la vida de los corintios. Estos falsos maestros habían invadido la iglesia, la iglesia de Corinto, los enemigos de Pablo, y haciendo las falsas acusaciones a Pablo, habían envenenado ya hasta cierto punto la mente de los corintios. Entonces, el apóstol Pablo, para defender su apostolado, y para ayudar hasta cierto punto a los corintios, les dice, si mi apostolado fuera falso, sus vidas no estarían siendo transformadas y santificadas. Entonces, la base de este pasaje es que el apóstol dice, mi ministerio, mi apostolado, es verdadero, porque lo que está ocurriendo en ustedes es la prueba de que yo vengo de parte de Dios, que soy un apóstol de Dios, que soy un ministro de Dios. Y por eso vamos a entender un poquito más acerca del lenguaje. Mire, si vemos desde el capítulo 3, el principio, encontramos una serie de preguntas en el texto número 1, capítulo 3, texto 1, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo, dice, nosotros tenemos necesidad de recomendarnos a nosotros, ante ustedes, y luego dice, sigue diciendo, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, y luego dice, él da la respuesta, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que la prueba de que ellos son verdaderos ministros, y que no ocupan ninguna recomendación, era que, al haberles predicado el apóstol, a los corintios el evangelio, Dios había obrado en los corintios, y había transformado sus vidas, había quitado el velo del corazón, habían creído en el Señor Jesucristo, y era notable en sus vidas, la transformación, la santificación. Y saben hermanos, haciendo un pequeño paréntesis aquí, esto es algo que nosotros debemos de considerar. La primera cosa, es esta iglesia, conocida por lo bonito que es el templo, o por el número de personas que tiene, o porque la vida de los individuos que componen esta congregación, está siendo transformada por Dios. ¿Es evidente ante el mundo, y ante nosotros, que nuestra vida está siendo transformada? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Es una pregunta legítima, es una pregunta necesaria, y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es exactamente esto. Dice, Nuestras cartas, texto 2, Sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿Por quiénes hermanos? Por todos los hombres. Es decir, que todas las personas, que conocían a los corintos, de esta congregación, decían, a esa gente algo le pasó. Algo, algo ha ocurrido en sus vidas, que está siendo transformada. A pesar de tanto problema que tenía, la iglesia de Corinto. Había evidencia. Entonces quiere decir que, Pablo dice esto, nosotros somos verdaderos apóstoles, porque el mensaje que predicamos, tiene poder transformador, y ustedes son la evidencia de ello. Entonces, ese es el contexto de la carta. Y en este pasaje, él hace un contraste, entre el antiguo pacto, la ley, y ahora, la gracia, el evangelio. Y hace un contraste, un contraste, entre el antiguo y el nuevo pacto. Y luego dice, cuáles son las características, de cada uno de ellos. Y vamos a, vamos a observarlas ahorita, brevemente. En primer lugar, viendo en el texto número 3, nos dice el apóstol Pablo, que el antiguo, el pacto antiguo, fue escrito en tablas de piedra, y el nuevo, en el corazón de los hombres. Fíjese cómo dice el texto 3. Siendo manifiesto, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el espíritu, del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. ¿Qué fue lo que hizo Moisés, cuando subió al monte, para recibir la ley de Dios? Dios le dio su ley, escrita en tablas de piedra, y se las leyó, al pueblo de Israel, pero la escritura dice, que los sentidos, del pueblo de Israel, se embotaron, fueron incrédulos. Hasta Moisés, tuvo que cubrirse el velo, lo vamos a ver más adelante, cubrirse su rostro, con un velo, porque no toleraban, la gloria de Dios, reflejada, en el rostro de Moisés. Y Pablo hace un contraste, entre esas dos cosas. En segundo lugar, en el texto número seis, el antiguo pacto, es de letra y mata, el nuevo, es del espíritu y da vida. Texto número seis, dice, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes, de un nuevo pacto. Y luego dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En el contexto de ese texto, es que la ley, hermanos, no más sirve para declarar, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Pero el hecho de que nosotros, conozcamos, cuál es la perfección, que Dios requiere, eso no quiere decir, que nos salva, nos condena. Ya hemos estudiado, en el libro de Gálatas, que la ley, nos condena a nosotros. No nos puede salvar, no porque la ley, sea incapaz en sí misma, sino por nuestra incapacidad, para obedecer la ley. Tal vez, algunos de ustedes, han escuchado, que hay gente que lee ese texto, y dicen, no, dicen, no es bueno conocer tantas letras, porque las letras matan, pero el espíritu vivifica. No, no, eso no es cierto. El contexto de esto, es la ley de Moisés, y el evangelio de la gracia. Entonces, hay que tener cuidado siempre, de no tocar un texto, y torcerlo. Pero cuando lo leemos, en su contexto, nos damos cuenta exactamente, de qué es lo que está diciendo. En tercer lugar, texto número siete, y también el texto número nueve, la primera parte de los dos textos, nos dice que, el antiguo pacto, fue ministerio de muerte y de condenación, texto número siete. Dice, y el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista, en el rostro de Moisés, a causa de la gloria, de su rostro, la cual, había de perecer. Escuche esto, el antiguo pacto, y su gloria, tenían que perecer. Para que, permaneciera, el nuevo pacto, de la gracia, en Cristo Jesús. Entonces, en el texto número nueve, leemos lo siguiente, dice, porque si el ministerio de condenación, escuche, escuche el ministerio de Moisés, el ministerio de Moisés, a través de los diez mandamientos, no fue para salvación, era simplemente para condenar a todos los hombres, ese es el propósito de la ley. El ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundada, en la gloria, el ministerio de justificación. El antiguo pacto, es un ministerio de condenación, el nuevo pacto, es un ministerio de justificación. Solamente, en justificación, en Cristo Jesús. Entonces, ahora el texto número once, en cuarto lugar, el antiguo pacto, tuvo gloria, el nuevo, mucho más, y permanece. Es decir, que la gloria del antiguo, cesó. Texto número once, porque si lo que perece, tuvo gloria, es decir, que ya se acabó, esa gloria, ya se terminó. Mucho más glorioso, será, lo que, permanece. Es decir, el evangelio, de la gracia, en Cristo Jesús, el nuevo pacto, de la fe, a través, de Cristo Jesús. Perdón, la salvación, a través de la fe, en Cristo Jesús. Y eso es, eso es lo que el apóstol Pablo, está haciendo en contraste. Y Pablo concluye diciendo, que su, de nuevo, para hablar, es la esperanza, del nuevo pacto, el cual, por el Espíritu del Señor, transforma la vida, de los corintos. Ahora vamos a ver, nuestro primer punto, hermanos, texto número doce. En nuestro primer punto, primer punto, nosotros vamos a observar, que vivimos, en plena confianza, por la obra, que inició, siendo permanente, y verdadera. La obra, que Dios inició, en nosotros. Pablo dice, en el texto doce, así que, esta frase, siempre que se encuentra, en la escritura, ustedes saben, que está basada, en el contexto, es un puente, de aplicación, a lo que, ya acaba de decir. Así que, dice Pablo, teniendo, tal esperanza, usamos, de mucha, franqueza. Esta palabra, franqueza, también se puede traducir, como denuedo, como valor. Entonces, que es lo que Pablo, está diciendo. Pablo dice que, tiene una esperanza. Su esperanza, es Cristo. Cristo lo justificó, y Cristo lo santifica, y Cristo lo glorificará, a través de su espíritu. Entonces, en base al poder, de la obra de Dios, Pablo dice, que por esa razón, usa de mucha, franqueza. El poder, que Pablo tenía, para hablar, la seguridad, el valor, estaba fundado, no en que Pablo, era una persona, que naturalmente, era un hombre, de mucho valor, porque la escritura, nos dice, en el primer capítulo, de Corintios, que cuando estuvo entre ellos, estuvo con mucho, que, temor, y temblor. Entonces, Pablo, el valor de Pablo, está basado, en que, en la seguridad, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, lo que Dios, hace, en la vida de las personas. Y esta es la esperanza, de la que Pablo, está hablando. Entonces, esta esperanza, estaba basada, en su confianza, que él tenía, en el nuevo pacto. El saber, que el nuevo pacto, había sido, vivificado, que él, en el nuevo pacto, había sido, vivificado, por el Espíritu Santo. Si leemos en el texto, número 6, eso es lo que dice. Dice, el cual, a sí mismo, nos hizo, ministros competentes. Pablo, fue hecho, un ministro competente, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Y luego nos dice, que el Espíritu vivifica. Pablo, era un ministro competente, de un pacto nuevo, en el cual, el Espíritu de Dios, vivifica, es decir, que da vida. Hermanos, ya hemos estudiado, que la condición, de los hombres, de todo hombre, sin excepción, es estar muertos, en sus delitos, y pecados. Y esa, esa condición, pecaminosa, de estar muertos, espiritualmente, únicamente, es solucionada, cuando el Espíritu de Dios, da vida a las personas. Por eso dice el apóstol, que es un Espíritu, es un ministerio, en el que el Espíritu, vivifica. Es una obra de vivificación. Es una obra que, Pablo estaba seguro, que había comenzado, en él, y que continuaba. Por ejemplo, también en el texto número 11, leemos, dice, porque si lo que perece, tuvo gloria, mucho más glorioso, será, lo que, permanece. Pablo dice, mi confianza, está, en que el Espíritu, me dio vida, y que esa vida, va a permanecer. Por eso, Pablo, también dice en Filipenses, que el que comenzó, nosotros la buena obra, la va a, perfeccionar, hasta el día, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, nuestra confianza, la misma confianza, que tenía, el apóstol Pablo. Esto, esta seguridad, tiene un fundamento firme, en la obra, que inició, por la regeneración, del Espíritu, la cual, llevaba de fe, y llenaba de fe, y confianza, el apóstol Pablo, en que Dios, cumpliría, cada una de sus promesas, como el resultado, de, haber confiado, en el Señor Jesucristo, por fe. Esta, esta era la confianza, de Pablo, dice una vez más, en el texto 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos, de mucha franqueza, de mucha franqueza. Esto es algo, hermanos, que el apóstol Pablo, constantemente, estaba recalcando, o recalca, en todas sus epístolas, la seguridad, la certeza, no en nosotros, sino en Dios. Y es una oración, también de él, por ejemplo, si vamos al capítulo 4, aquí mismo, en segunda de Corintios, en el texto número 13, hablando de la confianza, y la certeza, para hablar, o el de nuevo, dice el texto 13, pero teniendo, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, escrito, escuche esto, conforme, a lo que está escrito, creí, por lo cual, hablé, nosotros, también, creemos, por lo cual, también, hablamos. Esta es, la razón, por la cual, una persona, testifica el evangelio, ¿por qué? Porque lo ha creído, entonces, tal vez, hermanos, una persona, que no testifica, es porque, no ha creído, lo normal, para dar testimonio, es que la persona, ha creído, y como resultado, habla, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, está diciendo acá, un poco más adelante, si buscamos, también nosotros, en otro libro, por ejemplo, en Efesios, capítulo 6, Efesios 6, el apóstol Pablo, hace una petición, a los Efesios, de oración, en el texto 19 y 20, y es exactamente, por lo mismo, para que su boca, sea abierta, y él pueda predicar, y hablar con denuedo, texto 19, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea, dada palabra, para dar a conocer, con denuedo, el ministerio del evangelio, por el cual, soy embajador, en cadenas, que con denuedo, hable de él, como debo, de hablar, por eso dice Pablo, tenemos esta confianza, y esta confianza, nosotros, nos hace, hablar, hermanos, la misma confianza, que el apóstol Pablo, tenía, la tiene, todo cristiano, el apóstol Pablo, no tuvo, un ticket, especial, un boleto, especial, no tenía, el apóstol Pablo, algo especial, que solamente, se lo dio a Dios, se lo dio Dios a él, y que él, y que él, era el único, que podía expresarse, de esta manera, todos nosotros, los creyentes, los que hemos nacido, de nuevo, tenemos, esta confianza, y esta esperanza, nuestra confianza, es que Dios, inició la obra, nosotros, y que, esa obra, permanece, y esa obra, es, de constante, transformación, en nuestras vidas, esto nos lleva, hermanos, a pensar, en que tenemos, que auto examinarnos, cada día, tenemos, que, tener cuidado, de no estancarnos, en una clase, de pensamiento, en el que, simplemente, venimos a la iglesia, cantamos los cantos, escuchamos el mensaje, salimos del templo, y nuestra rutina, sigue todos los días, no debe ser así, hermanos, tiene que ser, una vida, de constante, transformación, estar seguros, hermanos, de que, el Señor, nos está transformando, estar seguros, de que, no es posible, que yo, viva de tal manera, que no, que, los que están alrededor mío, no observen, cambio en mi vida, si no hay cambio, en mi vida, no estoy, en esta esperanza, no estoy, en esta confianza, y posiblemente, el Señor, no está, no ha, obrado, en mi vida, así es que, esto hermano, nos hace, nos hace, nos hace pensar, también, en que, en esos momentos, hermanos, en que, somos atacados, porque, somos atacados, si nuestra vida, refleja, la santidad, del Señor Jesucristo, el mundo, no nos va a amar, hermanos, el mundo, aborreció, al Señor Jesús, y el mundo, va a aborrecer, a todos aquellos, que seguimos, al Señor Jesucristo, entonces, en esos momentos, en los que, somos atacados, por familiares, amigos, conocidos, los cuales, atacan, nuestra fe, o nuestro ministerio, aunque, es doloroso, ser atacados, no, nos callamos, sino, que, con mucha, confianza, hablamos, y predicamos, el glorioso evangelio, de nuestro Señor, Jesucristo, porque, porque, nosotros, hermanos, hemos, creído, hemos conocido, y sabemos, lo que está escrito, y lo hemos, experimentado, y como resultado, no lo podemos callar, no lo podemos callar, es imposible, callarse, el evangelio, es algo, que, no, se puede, callar, mire, usted conoce, cuando hay, un nacimiento de agua, pero, esos nacimientos, que sale el agua, pero, en grandes cantidades, arrójale, todas las piedras, que usted quiera, va a salir, va a brotar, por algún otro lugar, trate de taparlo, y va a brotar, por otro lugar, porque, porque, es imposible, es imposible, tapar, un manantial de agua, a menos que sea, un manantial débil, verdad, esto lo puede, lo puede cancelar, pero, si es un manantial, poderoso, como dice la escritura, el que cree en mí, de su interior, brotarán, ríos de agua viva, quien lo puede detener, hermanos, quien lo puede detener, entonces, Pablo está hablando, de esa confianza, al menos, eso es lo que creo, que dice la escritura, si, Rodolfo, en primera de Corintios 1, el capítulo 1, versículo 8, dice, el cual también nos confirmará, hasta el fin, para que seas irresponsible, en el día de nuestro pecho, sí, amén, vamos ahora, a nuestro segundo punto, y este abarca, de los textos número 13, al texto número 17, segunda de Corintios, capítulo número 3, texto número 13, al texto número 17, déjenme volver a, perdón, capítulo 3, sí, volvemos al mismo, al capítulo 3, hermanos, el texto número 13, al texto número 17, nuestro segundo punto es, nuestra libertad, en el espíritu, en contraste, con la esclavitud, al pecado, de los incrédulos, vamos a observar, en este pasaje, que hay una, hay una libertad, en la cual nosotros, de la cual nosotros, hemos hecho, libres, ahora somos participantes, de esa libertad, dada por el espíritu de Dios, y es un contraste, tremendo, a la vida, atada de los incrédulos, al pecado, y a la muerte, texto número 13, mire como comienza, en el texto número 13, en este número, vamos a leer, texto 13, al 15, y aquí vamos a encontrar, el ministerio, de Moisés, es escrito y citado, por el apóstol Pablo, texto 13 dice, y no, como Moisés, que ponía un velo, sobre su rostro, para que los hijos de Israel, no fijaran la vista, en el fin, de aquello, que había de ser abolido, el antiguo pacto, es algo que fue dado, algo que no da vida, algo que trae condenación, que trae muerte, pero, había de terminar, eso iba a desaparecer, porque el nuevo pacto, iba a tomar lugar, en este versículo 13, el apóstol Pablo, relata, la historia, de lo que sucedió, con Moisés, y el pueblo de Israel, cuando bajó del monte, Sinaí, después de haber recibido, la ley, la segunda vez, se recuerdan verdad, porque primero, la recibe una vez, y luego baja, y el pueblo está, en una total perdición, quiebra las tablas, y después Dios, le vuelve a dar, otra vez, los diez, los mandamientos, la ley de Dios, cuando Moisés, bajó del monte, Sinaí, después de haber recibido, la ley, por segunda vez, su rostro, desplandecía, con la gloria de Dios, que pasó, aquí, en este pasaje, nosotros encontramos, un principio hermanos, el principio, está específicamente, dado en el texto 18, pero se repite, aunque cesó, en el antiguo testamento, se repite, y el principio, es el siguiente, nosotros, llegamos a ser, igual, que el objeto, de nuestra adoración, nosotros, llegamos a ser, igual, que el objeto, que nosotros adoramos, en el caso de Moisés, estuvo delante, de la presencia de Dios, y que fue lo que, lo que obtuvo de Dios, gloria, y resplandor, y en el caso, en el caso nuestro, en el texto 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que dice ahí hermanos, somos transformados, de gloria en gloria, y luego como dice hermanos, en la misma imagen, en la misma imagen, pasa usted, mucho tiempo, en la presencia del Señor, o en el estudio de la palabra, se va a reflejar, se va a reflejar, es imposible, que no se refleje, lo que, lo que, lo que, lo que uno adora, en este caso, a Dios, pero vamos a seguir viendo, el asunto de Moisés, texto número 13, dice Pablo, que la confianza de él, no es como la de Moisés, Moisés, tuvo que cubrir su rostro, y aquello fue, abolido, aunque Moisés, confió en lo que había recibido, por un tiempo, para llevarlo al pueblo de Israel, fue terminado, texto 14, que ocurrió, cuando los hijos de Israel, recibieron la ley, el entendimiento de ellos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen, el antiguo pacto, les queda, el mismo velo, no descubierto, cuál es el contraste, entre ellos y nosotros, es que, el velo, que nosotros teníamos, en el corazón, ya, nos fue quitado, por quién, aquí nos dice el texto, cuando leen, el antiguo pacto, les queda, el mismo velo, no descubierto, dice, el cual, por Cristo, es quitado, en el momento, de nuestra conversión, el Señor, removió, el velo, lo quitó, para que nosotros, pudiéramos, entender, y conocer, y experimentar, y tener como Dios, una Dios, ese velo, que tiene todo hombre, todo ser humano, le impide, aunque sea expuesto, a la palabra de Dios, aunque sea expuesto, a la gracia de Dios, le impide, poder conocer a Dios, no lo puede conocer, no lo puede ver, no lo puede entender, pero cuando el velo, es quitado, entonces, nosotros empezamos, a comprender, y a entender, vamos a pensar, por un momento, en lo que, en la manera, que pensábamos antes, hermanos, antes, creíamos, que no éramos, tan malos, verdad, que éramos, éramos buenas personas, malos, y luego, dábamos una lista, de quien creíamos, que era malo, pero cuando el velo, fue quitado, ahora nosotros decimos, miserables de nosotros, no merecemos, la gloria, la gracia de Dios, Pablo dice, yo soy, el más pequeño, de todos los apóstoles, y el más grande, de todos los pecadores, de todos los pecadores, no de los pecadores cristianos, de todos los pecadores, porque, porque reconoció, la maldad de su corazón, y la pudo reconocer, porque el velo, fue quitado, antes, veíamos a Dios, como, alguien, que estaba ahí, para hacernos un favor, cuando lo ocupábamos, alguien, a quien podíamos, acudir, en momento, de tribulación, o de necesidad, ahora no, ahora, vemos al Señor, como nuestro Padre, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como aquel, que tiene misericordia, de nosotros, y es, y deseamos, pasar tiempo, en su presencia, cosa que antes, no deseábamos, porque ocurrió esto hermanos, porque el velo, nos fue, quitado, el apóstol Pablo, lo dice de otra manera, en la primera carta, de Corintios, creo que es, el texto número 13, dice, el apóstol, no es, es 2.13, perdón, 2.13, primera de Corintios, 2.13, a ver, sí, dice, comenzando en el 2.13, lo cual, también hablamos, no con palabras, enseñadas, por sabiduría humana, sino, con las que enseña, el espíritu, acomodando, lo espiritual, a lo espiritual, pero el hombre natural, es decir, el que tiene, el velo puesto, no percibe, las cosas, que son del espíritu, de Dios, porque para él, son locura, y no las puede entender, porque se han, de discernir, espiritualmente, en cambio, el espiritual, juzga, todas las cosas, pero él, no es juzgado, por nadie, la cosa es, donde estamos nosotros, hermanos, estamos, somos, nacidos de nuevo, entendemos, las cosas espirituales, o todavía, nos parecen locura, si nos parecen locura, es porque el velo, no ha sido quitado, de nuestro corazón, si las entendemos, no es porque, seamos mejores, que los demás, sino porque Dios, removió, el velo, de nuestro corazón, y ahora, nosotros podemos, ver, texto número 14, en segunda de Corintios, otra vez, volvemos a nuestro texto, en el capítulo 3, texto número 14, 15, seguimos leyendo, dice, que el velo, es quitado, en el texto 15, dice, y aún, hasta hoy, y aún, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo, está puesto, sobre el corazón, de ellos, el velo, está puesto, hasta el corazón, de ellos, y la pregunta es, cuando, será quitado, y la respuesta es, cuando Dios, en su misericordia, los llame, al arrepentimiento, o cuando ellos, vengan en arrepentimiento, delante del Señor, y eso será la, la obra, la muestra, de que han venido, al conocimiento, de Cristo, el velo, ya no es, literal, sino espiritual, Moisés, se cubría, con un velo, físico, verdad, y eso, hacía, que el resplandor, no les llegara, pero ahora, ese velo, al que estamos refiriéndonos, es un velo espiritual, que está puesto, en el espíritu, en el alma del hombre, está puesto, en el hombre, para que no pueda discernir, las cosas espirituales, cuando nosotros, vemos, que este velo, será removido, hasta que el Señor, quiera, en el caso, de los israelitas, estaba refiriéndose, Pablo, al pueblo de Israel, pero en realidad, esto es algo, que le ocurre, a todos los hombres, cuando leen, la ley de Moisés, luego vemos, en los textos, número 16, y 17, dice, pero, dice Pablo, cuando se conviertan, al Señor, el velo, se quitará, esa es la única manera, la única manera, en que una persona, entienda, las cosas espirituales, tenga vida espiritual, vida nueva, y comunión con Dios, es que Cristo, les quite el velo, en el momento, que se conviertan, de otra manera, alguien puede expresar, y decir, que tiene una buena vida espiritual, que tiene una espiritualidad saludable, como es el tema, muy popular, en nuestros días, los artistas mundanos, dicen, oh, yo tengo una buena relación, con Dios, a través de, la cábala, a través de mi religión, a través de hacer buenas obras, a través de esto, y cada uno puede, establecer, su propio sistema religioso, o creer, en lo que ellos quieran, pero nada, les puede remover, el velo del corazón, únicamente, como dice el texto 16, cuando se conviertan, al Señor, el velo, se quitará, el velo se quitará, hermanos, esta es la razón, por la que nosotros, no podemos decir, oh, que tenemos comunión, con los católicos, o que tenemos comunión, con un mormón, casi creemos igual, el punto no es, si casi, el punto es, se han convertido a Cristo, se han convertido a Cristo, si se han convertido a Cristo, han dejado sus imágenes, si se han convertido a Cristo, han dejado su adoración, a los hombres, y comenzarán a tener temor de Dios, ese casi, es lo mismo, que nada, o hay conversión, o no hay conversión, de otra manera, el velo, no se removerá, texto número 16, al 17, nosotros observamos, hermanos, en el texto número 17, porque el 16 ya lo leímos, observamos, que dice el apóstol, dice, porque el Señor, es el Espíritu, y donde está, el Espíritu del Señor, que es lo que ocurre hermanos, donde el Espíritu de Dios, ha llegado, donde ha quitado el velo, ahí hay libertad, esa es la verdadera libertad, de otra manera, las personas, están encarceladas, en tinieblas espirituales, pero cuando el Espíritu del Señor, llega, y remueve ese velo, entonces la persona viene, a la libertad verdadera, en Cristo, en Cristo Jesús, y por último, nuestro tercer punto hermanos, es que nuestra transformación, por el Espíritu, nuestra transformación, es por el Espíritu, de Dios, a la imagen, de Cristo, ese es el objetivo, texto 18, hay dos palabras, igual, igualmente, que al, que el texto 12, en el texto 12, así que, en base a lo que dijo, y en el texto de 8 dice, por tanto, por tanto, una transición, esta es la aplicación, de todo lo que el apóstol Pablo, ha dicho, la aplicación, de la siguiente, por tanto, nosotros, todos, no nada más él, no nada más algunos, en este caso, todos los corintios, dice el apóstol Pablo, todos los corintios, nosotros todos, miramos, o mirando, a cara, descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ese, ese velo, que el Señor, nos ha quitado, ahora, nos permite, mirar, con la cara descubierta, la gloria de Dios, donde vemos, la gloria de Dios, hermanos, en las escrituras, en la obra, del Señor Jesucristo, por eso dice, el apóstol Juan, y nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, refiriéndose a Cristo, en el capítulo 1, de Juan, ahora vemos, hermanos, antes no veíamos, antes el libro, no se nos hacía, raro, sin poder entenderlo, pero ahora, leemos un pasaje, de la escritura, y ese pasaje, de la escritura, lo vemos, con claridad, y nos permite, a nosotros, experimentar, la libertad, en Cristo Jesús, y esto es, de una tremenda, tremenda, bendición, la primer cosa, que nosotros, la primer cosa, que observamos, en este texto, es la siguiente, todo, todo, verdadero, cristiano, todo, verdadero, cristiano, ve, la gloria de Dios, a cara descubierta, por lo tanto, por lo tanto, experimenta, la transformación, si no hay transformación, en la vida, de una persona, es que, tiene, tiene el velo puesto, y no puede ver, a cara descubierta, el texto, es lo que dice, mire, vamos a ver el texto, a la vez, por tanto, nosotros, todos, nosotros, todos, mirando, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria, del Señor, y lo, aquí viene, primero, es lo que nosotros, hacemos, en primer lugar, en primer lugar, la afirmación, de que esto, le ocurre a todo cristiano, nosotros todos, en segundo lugar, lo que nosotros, hacemos, como resultado, de que el velo, se nos quitó, miramos, la gloria de Dios, y en tercer lugar, lo que el Espíritu, de Dios hace, esto es lo que, el Espíritu, del Señor hace, somos, transformados, de gloria, en gloria, y luego, nos dice, y nos explica, que clase, de transformación, experimentamos, cual es la, la transformación, hermanos, que somos, transformados, de gloria, en gloria, a la imagen, de quien, de Cristo, de Cristo, aquí está el principio, que les mencioné, hace rato, el principio, es, que nosotros, venimos a ser, como el objeto, que nosotros adoramos, venimos a ser, como el objeto, de nuestra adoración, este principio, está dado, en el Salmo 115, si ustedes, van a conmigo, al Salmo 115, el Salmo, que habla de los ídolos, ustedes, creo que lo van a recordar, Salmo 115, ya lo hemos leído, en otras ocasiones, se encuentra, el mismo principio, aquí, en cuanto a la idolatría, y en cuanto, y en cuanto a los idólatras, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por qué, han de decir las gentes, dónde está ahora, su Dios, y luego dice, nuestro Dios, está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho, cuente, escuche esto, todo lo que Dios, quiere hacer, Dios lo hace, ahora, en oposición, qué es lo que hacen, los ídolos, los ídolos, son impotentes, no pueden hacer nada, los ídolos, no pueden hacer nada, dice, todo lo que Dios, quiso, ha hecho, los ídolos de ellos, son plata, y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, más no hablan, tienen ojos, más no ven, orejas tienen, más no oyen, tienen narices, más no huelen, manos tienen, más no palpan, tienen pies, más no andan, no hablan con su garganta, y lo escuché, en el texto número 8, el mismo principio, ¿qué le ocurrió, a los que adoran, los ídolos hermanos? Eso es el principio, que estamos viendo, semejantes a ellos, son los que los hacen, y cualquiera, que confía en ellos, ¿cuál es la semejanza? Están muertos, su semejanza, es estar muertos, en sus delitos, y pecados, con el velo, puesto en el corazón, sin poder ver, sin poder ser transformados, sin poder contemplar, la gloria de Dios, y Pablo dice, en contraste a esto, así que, por tanto, nosotros todos, miramos, a cara descubierta, como por un espejo, la gloria de Dios, y somos transformados, de gloria, en gloria, ¿a qué hermanos? A la misma imagen, a la imagen del Señor, Jesucristo, esto es lo que le ocurre, a todo cristiano, esta es la defensa, de todo cristiano, la defensa no es, si su iglesia, está grande, la defensa no es, si la iglesia, tiene muchos miembros, la defensa no es, si la iglesia, toca música bonita, la defensa no es, si el templo, es más bonito, de la religión, a la que tú vas, que a la religión, a la que tú, a la que te están criticando, esa no es tu defensa, tu defensa es, que estás siendo, transformado, conforme, a la imagen de Cristo, y ellos, no lo pueden negar, esa es nuestra defensa, hermanos, y eso es lo que Pablo, está diciendo, eso es lo que Pablo, está diciendo, dice, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, transformados, de gloria en gloria, a la misma imagen, y luego nos dice, quien es el agente, de la transformación, quien nos transforma, hermanos, como, por el Espíritu, del Señor, es el Espíritu Santo, el que transforma, nuestras vidas, cuando nosotros, miramos, a cara descubierta, la gloria del Señor, que se refleja, en su palabra, porque dice la Escritura, que, la santificación, viene por la verdad, a través de la verdad, y la palabra de Dios, es la verdad, y ahí es donde, el Espíritu nos santifica, en la palabra del Señor, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, en esta noche, siendo santificados, por la palabra de Dios, esa es nuestra defensa, hermanos, cuando el apóstol Pablo, fue criticado, y se dijo, no Pablo, Pablo es un falso apóstol, Pablo es un falso apóstol, Pablo no hace esto, no hace el otro, no hace aquí, no hace allá, fulano de tal, ese si es bueno, para hablar, ese llena el templo, cuando viene a hablar, porque todo el mundo, quiere escucharlo, a Pablo, Pablo es débil, y tiene una apariencia, que no es muy impresionante, porque así decían ellos de él, dice, estorpa para hablar, tiene miedo, y tiene una mala presencia, eso decían, pero Pablo dice, mi defensa, son ustedes, y no lo pueden negar, no lo pueden negar, ellos podrán tener, un gran lenguaje, podrán tener, convocar una gran audiencia, pero mi defensa, es que mi predicación, los transformó, y ustedes no pueden negar, la transformación, entonces hermanos, para nosotros, que en esta noche, también sea lo mismo, que nuestra, en primer lugar, repasando nuestros puntos, que nuestra confianza, nuestra confianza, esté, en lo que hemos experimentado, que está escrito, de la palabra de Dios, esto lo creo, porque lo experimenté, porque he sido transformado, en segundo lugar, que tengamos nosotros, bien claro, que nuestra vida, tiene un contraste, con la de aquellos, que no han conocido, al Señor Jesucristo, que tienen el velo, todavía sobre su corazón, y en tercer lugar, que podamos ver, la transformación, de nuestras vidas, cada día más, a la imagen, y semejanza, del Señor Jesucristo, esa, esa es la única, defensa, que nosotros tenemos, no tenemos ninguna otra hermanos, ninguna, ninguna otra, y eso probará, si este ministerio, es un ministerio, aprobado por Dios, y si las vidas, de nosotros, como cristianos, realmente, son vidas, aprobadas por Dios, eso es lo único, que nosotros tenemos, la transformación gloriosa,